La noche morena y bella negra El color del carbón, lo oscuro tiene su encanto Trae Martín, divina estrella negra Quiero ser color del carbón, color del carbón Siendo negro murió santo Color del carbón, color del carbón La noche morena y bella Sombra la marinera siempre en mi canto Negra quiero ser color del carbón, color del carbón Te quiero tanto Color del carbón, color del carbón Sombra en mi canto Sombra en mi canto Madre ya que en mi vida negra quiero ser Color del carbón, color del carbón Vente querida Color del carbón, color del carbón Me diera el alma ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, a le, ale, 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 ale! Los ojos, los ojos, la cadera bien creada, la cintura miran tomos y la ven, y la ven más colorada. Arriba los corazones, viva, con la mojacita, sabache, sabache, me estoy poniendo para sabache, para sabache. Qué rico, rico, rico son, le está gustando a mi corazón, dale, dale, alegre, a sabache, a sabache, me estoy poniendo, pero a sabache, más a sabache. Qué rico, rico, rico son, le está gustando, gustando a mi corazón.